El 500X con Apple CarPlay te permite usar Siri sin desviar la atención de la carretera. Solo tienes que conectar tu iPhone al coche con un cable adecuado. Vamos a hacer una llamada telefónica con Apple CarPlay. Aprieta el botón de control por voz del volante y di Llama A, seguido del nombre del contacto. También puedes tocar el icono apropiado en la pantalla para que Siri te pregunte si deseas hacer una llamada o escuchar tus mensajes. Con los botones del volante es muy fácil usar las distintas opciones durante una llamada. Para enviar un mensaje, aprieta el botón de control por voz del volante. Solo tienes que decir texto, seguido del nombre, y dictar el mensaje con palabras claras. Di Sí para confirmar y se enviará el mensaje. También puedes tocar el icono para acceder a Siri o seleccionar una conversación anterior para continuarla. Cuando llegue un mensaje nuevo, toca el icono de alerta en la pantalla y Apple CarPlay empezará a leerlo en voz alta. Aprieta el botón de control por voz y di Reproduce, seguido del nombre de la canción, el artista, la lista de reproducción o el género que quieres escuchar. También puedes acceder a canciones y emisoras de radio tocando el icono adecuado. Para buscar la ruta a un lugar, aprieta el botón de control por voz del volante y di Llévame A, seguido del destino. También puedes tocar el icono mapas para ver dónde estás y acceder fácilmente a lugares cercanos. El sistema iniciará la navegación y te dará instrucciones exactas. El 500X está equipado con el sistema Uconnect que facilita una transición transparente entre las características de audio o navegación y las funciones de Apple CarPlay. McDonald's Los lados Gracias.